Y el que la sepa, que la cante conmigo con el alma y le diga ¡Oye Graciela! ¡Oye Yolima! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amé! ¡Oye vieja hijita! ¡Quíteme ya tu hijo! ¡Te ama! ¡Ay! Y los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Y los caminos de la vida son difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Pero yo ya encontré la salida Y yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Y yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es Porque Graciela Porque Graciela Ella ya está cansaba de trabajar para mi hermano y para mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por Graciela y por Graciela lo mismo lo mismo Dice mi comadre Dice mi comadre Karen también Por eso yo le doy gracias a Dios Porque los caminos de la vida Porque los que estamos aquí morimos por nuestra mamá Y los caminos de la vida Y los caminos de la vida son difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Pero yo ya encontré la salida Y en Jesucristo Te amo Jehová Te amo Jesucristo Te amo Espíritu Santo Te amo mi Dios Gracias Señor Gracias Señor